Música Ahora vamos a hablar de la cantidad de balanceo para sembrar, de las especies balanceadas Bueno, nosotros en nuestro campo creemos que el trébol es la única fuente que hace producir leche a nuestras vacas Y entonces el error es que sembramos más trébol y un poquito de regras Inclusive estas prácticas que nosotros hemos venido haciendo de sembrar más trébol con poco regras Nos está llevando a grandes pérdidas Por ejemplo, si hay visto campos donde se siembra más trébol rojo Igual produce la mortandad de las vacas por el timpanismo ¿Cómo debe estar balanceada el pasto que nosotros vamos a sembrar? Debe tener un 70% de gramíneas y un 30% de leguminosas ¿Cómo logro yo realizar esto? Teniendo por ejemplo 24 kilos de regras y 4 kilos de trébol Con una calidad germinativa de un 90-95% Por hectárea Por hectárea ¿Cuál es la función del trébol en nuestra parcela? Su función del trébol es fijar el nitrógeno en el suelo Para que nuestra gramínea aproveche La función del regras en nuestro campo es darle energía a nuestra vaca Para tener mejor producción Un requisito que hay que tener en cuenta es el pastoreo a las tres hojas La proteína no debe ser de mucha preocupación para nosotros como productores Sabemos que el trébol aporta un 22% de proteína cruda Inclusive el regras cuando está en tres hojas tiene un 12% de proteína ¿Y cuánto necesitan nuestras vacas? Como máximo el 18% Por lo tanto lo que debemos cuidar nosotros es la energía Y la energía que no tiene es el regras Sobre todo tierno Esa energía se pierde cuando nosotros a nuestro regras lo dejamos florear Bueno, al tener una pastura matizada digamos de regras, de trébol, de actil y otras hierbas Por ejemplo, el llantén, la chicoria mejorada, llantén mejorado Y bueno, eso nos da una resiliencia en nuestro campo forrajero Bueno, ¿y qué cosa es resiliencia? Esa es digamos la permanencia De repente en los tiempos extremos de las estaciones del año Por ejemplo, en bastante sequía Va a sobrevivir los pastos con raíces profundas Como ya lo mencioné, llantén, la chicoria De repente el dactil, la alfalfa Mi terreno me va a dar la seguridad que va a haber más forraje Y por ende, ¿no? Vamos a tener mejor producción Finalmente, hermanos productores Quiero invocarles a ser unos productores proactivos, innovadores Atrevámonos a probar nuevas variedades de pastos No quedemos de repente simplemente con una variedad Y que esa sea nuestra variedad bandera Probemos otro tipo de pastos Hagamos de repente unas parcelas pequeñas Sobre todo priorizando pasturas perennes Que sean adaptables de repente a la sequía Como acá en nuestro lugar que estamos Hay partes donde no tenemos agua Probemos con las pasturas que tienen las raíces profundas Sobre todo que sean perennes Y con eso vamos a tener mejores rentabilidades En nuestra ganadería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!